Bueno, yo creo que Euskadi no es un microclima y que, como ha dicho el Endakari, que Euskadi también puede afectar estas cuestiones si no le ponemos remedio. Es verdad que en la actualidad se está poniendo el foco en Vox, pero lo que impulsan es algo que trasciende de este propio partido. Es algo que también está en el resto de las derechas españolas, que está en Ciudadanos y que está en el Partido Popular, porque no nos olvidemos que esto es un acuerdo a tres. De todos modos, la inestabilidad política no es algo nuevo, no es algo que tenga que ver con Vox y creo que no podemos darle tanto poder tampoco a Vox. Hace ya tiempo, desde que nació Podemos, el tablero político cambió y ese cambio se va enfianzando. Está claro que ahora ya no es tiempo de grandes mayorías, sino que es tiempo de diálogo porque es precisamente la ciudadanía quien nos lo está pidiendo a través de las urnas. Y en ese sentido yo creo que lo que hace falta es ser útiles para resolver los problemas de la ciudadanía, que es la mejor manera de frenar a la ultraderecha. Y esa es la mejor estrategia y sobre todo para crecer y para ser el instrumento que nos permita mejorar la vida de la gente. El Carrequín Podemos en Euskadi, desde luego, estamos siguiendo esa línea y se aprecia claramente en el Parlamento Vasco a través de nuestras iniciativas, nuestras preocupaciones con la naval, nuestra apuesta por el feminismo, por desarrollar los derechos sociales o por denunciar el clientelismo del Partido Nacionalista Vasco. Y tal vez sea por eso también que en Euskadi, al estar al margen de estas dinámicas y sin estar al margen, sobre todo, del peligro que pueden traer la ultraderecha con partidos como Vox, las encuestas también reflejan un menor desgaste. Entonces, dicho esto, repito, lo fundamental es poner el foco en las políticas de Euskadi, en lo que necesitan nuestros vecinos y en lo que necesitan nuestras vecinas y que no sean los de otros territorios o partidos que en Euskadi ni tienen representación institucional los que marquen la agenda de la política de Euskadi. Primero quería hacer un pequeño apunte porque parece que la desigualdad realmente abre la puerta a las políticas de odio sobre lo que se decía antes y eso es algo que deberíamos tener presente aquí en Euskadi también porque no vale lo que decía antes Antón, por ejemplo, que el 40% de las ayudas que se dan son para extranjeros. Hay que hablar con datos y hay que hablar de una manera sensata en este tema y con cuidado. He dicho de fuera de Vitoria. Sí, en el año 2018 aquí había 206.000 extranjeros y 15.000 personas de ellas cobraban la renta de garantía de ingresos, lo que es un total del 25% de las ayudas que se dan. En cuanto a los presupuestos generales del Estado presentado por el Gobierno, es verdad que contiene aspectos importantes que queremos reconocer porque han sido fruto de negociaciones difíciles e insistencia por parte de Unidos Podemos. En primer lugar, estamos satisfechos porque por primera vez en la última década el ajuste presupuestario se hace por la vía de ingresos y no por la vía de gastos. Así existe un aumento por la vía de ingresos de más de 5.000 millones de euros a las rentas más altas. Además, también nos sentimos muy orgullosos de haber logrado un aumento histórico de casi el 23% del salario mínimo interprofesional a 900 euros, que también va a ser muy beneficioso para tantos y tantas trabajadoras de Euskadi. Y todas estas medidas que hemos llegado, que se plasman en el proyecto presupuestario, pues las ponemos en valor, pero queremos decir con rotundidad que no nos parece suficiente, que había un acuerdo que hay que contemplarlo y hay que cumplirlo íntegramente. Y ahí están medidas para alquiler, medidas para garantizar la bajada de la tarifa de la luz, medidas para garantizar la baja a los autónomos y a las autónomas, la revalorización de las pensiones por IPC en leyes, derogación de la inmordaza, etc. Entonces estudiaremos el borrador, pero hay un acuerdo que hay que cumplirlo íntegramente. El cargo que impodemos este, la verdad es que con una estrecha comunicación con los diversos colectivos vinculados a la manifestación, pues hemos valorado unas tres cosas más o menos que este año, en 2019, la manifestación pasa a ser convocada por la iniciativa Hora Impreso. La habéis valorado para participar en la manifestación. Para participar en ella, hemos valorado que es una iniciativa a la que se han adherido agentes sociales más plurales que los que habían sido convocados, convocantes en años anteriores, que el objetivo de la movilización, entre otras cuestiones, es mantener y afianzar la pluralidad lograda con la movilización de octubre y, en tercer lugar, que se va a trabajar pueblo a pueblo para que la actitud en la manifestación sea inclusiva y cambiar inercias antiguas, reduciendo de esta manera, en buena medida, la ambigüedad que ha podido haber respecto a la valoración de la trayectoria de estas personas presas, que además van en consonancia, en sintonía con las demandas de Podemos-Euskadi, no del Carrequín-Podemos. En ese sentido, tanto Podemos-Euskadi como Podemos-Nafarro hemos acordado una serie de ejes en torno a la política penitenciaria con un enfoque integral de derechos humanos. En primer lugar, pedimos el acercamiento de las personas privadas de libertad a su lugar de origen o de arraigo. En segundo lugar, pedimos promover un trato humanitario conforme a los más exigentes estándares internacionales, acabar con la excepcionalidad e instalar a las personas presas, también que nos parece muy importante, a que asuman responsabilidad por el daño injustamente causado como reparación a las víctimas y como aportación a la convivencia de Euskadi. Por lo tanto, como decías tú y como decía yo anteriormente, hemos decidido adherirnos esta vez y es verdad que habrá una delegación de Podemos-Euskadi configurada por Ande Calarrea, Tenexaraguanch en Aguaalba y en Eris de Madariaga en la manifestación, pero acudirán también, como en años anteriores, otras compañeras y otros compañeros de la organización, tanto de la dirección como de personas de las bases de la organización. Por lo tanto, pues a la tarde nos veremos.